Unos días antes del huracán, unos tres días antes, mi abuela se empezó a quejar de dolor, y dolor, y dolor, y dolor. Pues llamamos al 911 porque yo creo que era fin de semana y no había médico. Se le preguntamos a los del 911 si podían llevarla al professional. Ellos hicieron los trámites y accedieron a llevarla allí. Pues el médico, después de unas pruebas y unas cosas, determina que ya tiene algo en la vesícula, que está tapada y hay algo. Hay que hospitalizarla porque hay que hacerle un procedimiento. La operan el, creo que era el 18, y nos dicen que la van a tener en el intensivo. Llegó María, el huracán entero, entonces pues logramos salir para ir a verla al hospital. Cuando llegamos allí, pues el hospital estaba, pues, sin luz, sin nada. Ella estaba pues, me imagino que lo mejor que podían hacer, abrieron las ventanas, ella estaba como que no tan arropada así, pero no, no había luz, ni las luces de emergencia, nada. Estaba todo oscuro. Y era de día. Ahí sí que fue. Cuando subimos, eso tenía como las vallas estas de bloquear al frente y tenía como que un letrero escrito a mano que decía cerrado. Nos bajamos y nos preguntamos, pero ¿qué pasó? ¿Por qué eso está así allí? Y yo me decía, pues que el hospital está cerrado, que estamos dando a todos los pacientes, nada más quedan dos aquí. No había forma de sacarla, o sea, no había ambulancia, no había nada. Hablábamos con el plan, el plan nos mandó a una enfermera a la casa. Y yo dije, no, pues ya lo que tiene son úlceras. Y yo, úlceras, pues si es que ella no tenía úlcera. Ella fue al hospital sin úlcera, porque si había algo que nosotros nos dijeron que teníamos que tener cuidado, vale, ella estaba en cama, era en las úlceras.